Muy buenos días, amigos. Hoy día miércoles vamos a ver si es un día bueno o es un día de miércoles, ¿No? Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué me qué noticia? Hay noticias buenas y también noticias malas, ¿No? Lastimosamente vivimos un mundo donde cambia todos los días y estos cambios pues trae alegría y trae tristeza, ¿No? Bueno, vamos a ver hoy día 20 de octubre qué noticias importantes van a ser van a tener un efecto en el mercado. Bien. Hoy día miércoles 20 de octubre noticiero y trading Bolsa de New York vamos a ver las cinco noticias más importantes que que bueno van a mover al mercado y van a mover al mundo. En primer lugar Biden envió un proyecto de ley al congreso solicitando un financiamiento y una ley para los gastos que debe realizar. Por supuesto que esta ley y la aprobación de la eh del congreso americano es para que eh mejore la situación económica americana. Pero esta ley no ha sido aprobada, ¿No? Todavía eh no hay un acuerdo y lo que exigen los eh los congresistas del Capitolio es que disminuyan los gastos. Ya el gobierno se ha endeudado bastante y y parece que va a haber muchos gastos que van a ser eliminados de este proyecto. Entre ellos eh que el gobierno buscaba por lo menos de que la matrícula sea gratuita en las universidades comunitarias, ¿No? Ese es uno de los aspectos que eh le han pedido que para aprobar la ley de gastos se elimine, ¿No? Y así mucho y otro otro de los aspectos importantes eh está dentro del programa de electricidad limpia, ¿No? O sea que aprueben buscar que la energía que se utilice sea pues verde o al menos que no tenga tanto tanta contaminación, ¿No? Y esto tampoco ha tenido eh acogida, o sea que hay discusión sobre este proyecto de gastos que quiere hacer el gobierno que lo apruebe el Congreso, ¿No? Entonces ahí hay un bache para el gobierno eh porque ellos están pidiendo pues un paquete que estamos hablando de dos billones de dólares eh que podrían ser aprobados de los tres y medio que está pidiendo el gobierno para los diez años siguientes, ¿No? Por otro lado, esta película que se ha vuelto muy famosa, una película coreana, el calamar, una película que ha sido pues producida y estrenada por Netflix, esta película para algunos predice lo que ocurre en China, ¿No? Bueno, yo no voy a comentar eso, algunos comentan que esta película de alguna manera refleja lo que está ocurriendo en China, ¿No? Eh bueno, esta película que ha sido estrenada por Netflix, ayer salieron los estados financieros, hoy ya se prevén los resultados de Netflix, y los ingresos de Netflix no han subido como se esperaba, si bien es cierto, se han incrementado los suscriptores en en el área hacia Pacífico, pero en el área hacia Pacífico los suscriptores pagan menos, ha habido más de cuatro millones de personas que se han suscrito, pero como pagan menos, cuatro punto cuatro millones, se esperaba tres punto cinco, pero había un incremento de suscriptores en Netflix, pero los suscriptores provienen del área hacia Pacífico, donde la el pago que realizan por suscripción es más reducida, por lo tanto no se refleja en un incremento de ingresos, y en Estados Unidos donde pagan más por Netflix, el incremento ha sido muy pequeño, entonces hay más suscriptores, pero no se refleja en los ingresos de Netflix, por lo tanto Netflix está un poco volátil y probablemente comience a bajar temprano, ¿No? Miren cómo, cómo es la situación, o sea que el calamar no ha sido suficiente para generarle ingresos de nuevos suscriptores a Netflix, a pesar que es una película que ha tenido mucha acogida, ¿No? El calamar no generó que Netflix suba en la bolsa como se esperaba. Por otro lado, otra noticia que hoy día también, la bolsa no, ayer la bolsa subió porque habían buenos estados financieros, y se espera de que estos resultados en algunos casos sea positivo, en otros casos no, y la bolsa empiece no con alza sino con tranquilidad, ¿No? Y hoy día van a salir los resultados de Tesla y la IBM, que es muy importante porque son empresas que venden al mundo, ¿No? Vamos a ver cómo están sus utilidades, ¿No? Otra noticia es de que, bueno, es una noticia más para Europa, ¿No? Esta noticia tiene que ver con los cambios, ya en Alemania, se han cambiado, ya Merkel terminó su gobierno, y entra pues una coalición de los verdes, los niveles, los de centro, los de centro, ¿No? Por lo tanto, van a hacer una coalición, la señora Merkel se retira, y tienen que haber los cambios, y el cambio más esperado es en el, en la, en el banco central de Alemania, y parece que el que actualmente es el presidente de este banco, va a permanecer todavía durante lo que resta del año, ¿No? Este señor se llama Jens Weidman, fue nombrado el dos mil diez por Angela Merkel, y bueno, ya se mantiene más de once años en el banco central de Alemania. Todo lo tanto va a continuar de repente hasta finales de año, hasta que haga la respectiva modificación, ¿No? Por otro lado, el petróleo ya no está subiendo porque la reservas que muestra Estados Unidos, porque los países tienen una reserva de petróleo, por si acaso hay algún problema del abastecimiento, se ha incrementado la reserva, o sea, Estados Unidos, sus reservas de petróleo han crecido, por lo tanto, tienen un colchón de petróleo, y el petróleo que estaba subiendo ha comenzado pues a corregir, ¿No? Esa es otra noticia que ayuda para que el petróleo no siga subiendo. Y una noticia que no es muy buena y que es preocupante, no para que ustedes se asusten, pero hay que tomar en cuenta qué está pasando en los países desarrollados, ¿No? Y bueno, la noticia que no es buena es de que en Inglaterra, el Reino Unido, el bloque inglés, ha comenzado a haber una nueva mutación del COVID, que lo llaman AI.4.2, y ha puesto pues al turismo, el turismo sufre, porque el Reino Unido ha establecido ciertas restricciones para que no se incremente, ¿No? Y como ven ustedes, este, este es un nuevo, acá está, es una variante delta denominada AI.1.4.2, más conocido como el Delta Plus que proviene de la India. Y como ven ustedes acá, ha habido un incremento del 10% más, o sea, esta enfermedad es un 10% más contagiosa que de los anteriores. Y el Reino Unido acaba de registrar actualmente entre 40.000 y 50.000 nuevos casos de COVID al día, y el número de hospitalizaciones y muertes aumenta, ¿No? Entonces, miren lo que está ocurriendo en países ricos, países que tienen grandes hospitales, médicos, tienen vacunas, tienen todo, ¿No? Imagínense países de América Latina como el nuestro, donde no tenemos todo eso. Y se viene la fiesta de Halloween. Si ustedes ven, todo el mundo está tratando de realizar fiestas, reuniones, ¿No? Todo el mundo piensa que esta enfermedad ya se fue. Desde mayo del año pasado yo hice unos videos donde dije que esta enfermedad iba a convivir en nuestro cuerpo, iba a convivir con nosotros como una gripe más. Y lo peor es de que esta esta enfermedad sigue mutando, o sea, que no ha terminado. Es una enfermedad que sigue cambiando, modificándose, y bueno, esperamos que la gente tenga la conciencia para no entrar nuevamente a esta situación. Fíjense, estamos hablando del Reino Unido, Inglaterra, la región inglesa, ¿No? País que cuida todo, hace todo de acuerdo a las reglas, ¿No? Entonces, hay que mantener siempre la información. Y finalmente, comenzó ya el ETF del Bitcoin, ya fue aprobado por la Comisión de Valores de Estados Unidos. Anteriormente había sido rechazado, entonces ya comenzó a negociar el ETF del Bitcoin, o sea, es como, es un fondo de inversión que invierte en Bitcoin. Los ETFs, en la Bolsa de Nueva York hay ETF de oro, de petróleo, hay de todo, y ahora hay un ETF. Es decir, no es que usted compra la moneda, compra una acción del fondo, y la rentabilidad de esta acción varía conforme varía el precio del Bitcoin. Eso es bueno porque ustedes están comprando, es como que usted compra un ETF de oro, si sube el oro, sube el ETF y usted gana. No están comprando el Bitcoin, sino la acción del fondo que maneja el Bitcoin. Y ayer ha tenido una acogida importante, ha pasado más de cuatrocientos millones de dólares de la negociación, ¿no? Entonces ya, ya tienen ustedes. Hoy nos ponemos de moda en el blockchain, ¿no? El blockchain se inició en el año dos mil ocho y producto del blockchain, es la nueva tecnología. Hay bastante tema por conversar. Voy a tratar para los suscriptores y alumnos, suscriptores de YouTube y los alumnos, voy a hacer en el próximo mes un conversatorio, cómo han salido las empresas del mundo con sus estados financieros, ¿no? Lo que se llama el análisis fundamental. Y luego voy a hablar de blockchain, porque blockchain que nació el dos mil ocho, se está poniendo de moda, y lo que yo sugiero a la gente que estudie esta tecnología, es la nueva tecnología del futuro. Con el blockchain nació las monedas virtuales, estamos hablando de más de cuatro mil, están también los tokens, y como ven, los bancos han comenzado a ver al blockchain para generar un conjunto de servicios. Acá tienen el Banco Central de Francia, prueba un certificado de depósito basado en el blockchain para el mercado de bonos. Acá tienen otra. Acá tienen otra noticia. Telefónica implementará su tecnología, blockchain en las torres de comunicación. Es decir, todo lo que se viene en el futuro tiene que ver con el blockchain, ¿no? Vamos a tener unos conversatorios para que la gente pueda ver todo esto. Muy bien, estas son las noticias, terminamos las noticias de hoy día, miércoles 20 de octubre, y vamos a ver cómo se inicia la bolsa de Nueva York. Muy bien, aperturó la bolsa de Nueva York. Acá tenemos el mercado cómo ha empezado. Vemos que las 30 acciones que tiene que ver con el Dow Jones ha empezado con una pequeña subida, ¿no? 0.03%. Las 500 acciones más importantes americanas y del mundo, del índice Standard & Poor's, empieza con 0.12%. Y las acciones que tienen que ver con el índice de la tecnología, el índice QQQ, ha empezado con 0.15. O sea, están empezando tímidamente, cautelosamente. América Latina, los ETFs de América Latina, de toda América ha empezado bajando. Los ETFs de la bolsa mexicana, pequeña subida, igual Brasil, Argentina, pequeña cantidad todavía de acciones. Colombia, el ETF Colombia ha comenzado cayendo. Chile ha empezado con una subida. Perú, también. Las acciones de Credit Corp, la dueña del banco de crédito, compañía peruano suiza, AFP Prima. Es decir, el grupo más importante de los negocios financieros en Perú, el grupo Romero. Credit Corp es el de todos estos negocios en Perú, Bolivia, Chile y Colombia. Es un grupo importante en el negocio financiero. Ha empezado con una caída, ¿no? O sea, comienza a moverse las expectativas. Ayer, como ustedes sabrán, el Congreso ha rechazado el proyecto del voto de confianza que el Ejecutivo elevó observando para que la vacancia presidencial, es la la versión del Ejecutivo, se dé la vacancia presidencial si es que el presidente está enfermo mentalmente, ¿no? O sea, lo que tratan ellos de protegerse, ¿no? Proteger al presidente. Y el Congreso ha dicho no, ¿no? Vacancia moral. Así que se viene un conflicto y han salido las voces de del gobierno, ¿no? Incluyendo algunos congresistas que entran a un enfrentamiento con el Congreso y se inicia, y se inicia la serie del calamar peruano. La pelea que va a haber entre ellos. Bueno, empezamos en noviembre con muchas peleas. Y estas peleas, pues, generan incertidumbre en Perú, ¿no? Noviembre y diciembre van a ser meses de alto contenido de la película de Netflix, Congreso, Sociedad y el Gobierno. Entonces, ya eso comienza a reflejarse en Credit Corp, ¿no? Sauder también ha empezado bajando. El oro ha comenzado a subir. Ayer subió, hoy día vuelve a subir. Acá tienen a Vito. Vito. Vito viene a ser el ETF del Bitcoin. ¿Ya? Eh. Ayer empezó alrededor de 40 dólares, llegó a 42, luego bajó. Y en este momento está subiendo algo, ¿no? Así que, y está negociándose ya casi 3 millones de ETFs. O sea, ya pueden comprar el Bitcoin en Nueva York. Bueno, así vamos avanzando. Vamos avanzando. Como ven, el mercado está mixto. Vamos a ver qué pasa. Está mixto. Vamos a ver qué pasa durante el día. Muy bien, amigos. Terminamos este noticiero. Sigamos con nuestros cursos, sigamos con lo que está pasando en el mundo. Terminamos. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.